Y bueno, tras ver esta nota, como se sabe, este 2 de junio son las elecciones en México. Unas elecciones que se han caracterizado por una gran violencia. Entre 30 a 40 fallecidos, candidatos fallecidos. Entonces, ¿cuál es el panorama para este 2 de junio? Bueno, recordemos que son más de 98 millones los llamados a las urnas y más de 20 mil puestos. Vamos a conversar con María del Martrejo, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Desde México nos acompaña Biazun. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con su auditorio. Un gusto tenerla en el programa. Coméntenos, por favor, ¿cuál es el clima entonces? Que se podrá vivir este domingo 2 de junio. Pues mire, la verdad es que aquí en México estamos, sí lamentamos los hechos, ¿no? Que se comentan que ha habido pues con las candidaturas, lamentablemente, que han perdido la vida incluso por estar en todos los procesos electorales. Lo cual debería ser un derecho donde esté protegida la vida y todos los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, las autoridades electorales, lo que hemos hecho en México, en el sistema nacional electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral como las 32 entidades federativas que todos tenemos elección en este proceso, hemos trabajado en conjunto en mesas de trabajo y organizándonos con las autoridades que ven la seguridad pública en cada una de las entidades federativas y a nivel nacional. Entonces, se han hecho mesas, se han dado protección a las candidaturas que lo han solicitado. Y eso ha sido en lo que estamos trabajando para poder tener este 2 de junio una jornada electoral, pues lo más pacífica posible que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Esa participación ciudadana que se dé en el libre derecho. Y hay que decir, creo que es importante el dato, ¿no? Que esta es la elección más grande de la historia como la conocemos en México, porque de los cargos a elegir tenemos 629 a nivel federal y a nivel local, como se dice a nivel internacional, a nivel subnacional y en México le llamamos a nivel local, tenemos 20.046 cargos que se están eligiendo. Entonces, por el tamaño de toda esta elección, pues creo que ha sido una elección donde también hemos tenido estas situaciones. Claro, pero aquí, pese a la ola de inseguridad, la popularidad de Manuel López Obrador no ha bajado. ¿A qué cree entonces que se deba? Porque en otras ocasiones esta gran ola de inseguridad que se da es que reduce la participación o la popularidad del presidente. Sí, nosotros, las autoridades nos enfocamos en general, no solo a una persona o a una figura, sino que las autoridades electorales lo que estamos trabajando es tener esa equidad en la contienda para todos y para todas. Se han dado las reglas por el Instituto Nacional Electoral, rectoras, los institutos electorales locales, igual estamos trabajando en ese sentido. Y para nosotros lo más importante es que ya la ciudadanía será quien decida a quien da su voto el día 2 de junio, pero que tengan esa libertad de ejercer el voto en cada una de sus casillas. Nosotros desde este momento ya tenemos una alerta, ¿no? Cuáles casillas están en situación roja, amarilla, verde, dependiendo de la gravedad de que no se puedan instalar, ya sea por inseguridad o por las circunstancias geográficas que hayan cambiado, o por alguna situación que se dé en esas casillas. Ya tenemos cuáles podrían ser las que tuvieran esta situación. Y también el Instituto Nacional Electoral ha trabajado en eso, que son quienes ponen las casillas. Y lo más importante es decir que cualquier casilla que no se llegara a instalar, ya se tiene una segunda opción para que la gente pueda acudir a ese lugar a ejercer su voto. Entonces nosotros más que enfocarnos a una figura o a una persona, le digo, es tener esta situación de equidad en la contienda y poner la mesa para que la ciudadanía pueda ejercer su voto. Ya que mencionó el tema de equidad, ¿cómo se maneja ahí, por ejemplo, la paridad, la alternancia de género en las campañas mexicanas? Miren, creo que en México vamos de avanzada en este tema, porque nosotros el tema de paridad de género y de sobre todo una igualdad sustantiva se ejerce en diferentes factores. Nosotros ya tenemos reglamentado por el Instituto Nacional Electoral y también lineamientos en los institutos electorales locales, donde la equidad no es solo este número paritario de 50-50, sino que además se tiene que ver si se les está dando a las candidatas el mismo dinero para sus campañas que se les da a los varones. Se tiene que ver si el tema de los spots, los comerciales y todo esto, que acá en México está muy regulado, también hay una paridad en ese tema y no se le dé más a hombres que a mujeres. Entonces, tener esa paridad en todos los aspectos, porque muchas veces hablamos de paridad solo en la postulación de las candidaturas, pero en México ya estamos a otro nivel. No solo es en la postulación, sino también en el ejercicio del cargo, cuando ya lo están ejerciendo, que tengan esa misma apertura, esas mismas oportunidades y sobre todo de ejercerlo libre de cualquier tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ha habido en México, en diferentes institutos, incluso en el Instituto de Yucatán, en el Instituto Nacional Electoral, apenas ayer daba una de las consejeras un informe donde se han presentado quejas por el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y sobre todo ha sido a nivel mediático, en las redes sociales, porque ya la violencia digital ha crecido. Entonces, estas quejas se han estado atendiendo, se tienen protección para las candidatas, el tema de no revictimizarlas. Entonces, creo que la paridad o esta igualdad sustantiva de las mujeres y hombres tiene diferentes aristas y se han atendido desde diferentes sectores. En ese sentido, Claudia Sheinbaum, como se sabe, está liderando las encuestas. Posiblemente podría ser la próxima presidenta de México. ¿Tiene un significado esto de que una mujer esté ahorita liderando las encuestas? Más del 50%. La verdad es que tenemos dos candidatas en mujeres y creo que para México sería una excelente noticia que quede una de las mujeres encabezando por primera vez nuestro poder ejecutivo federal. Y creo que ya la ciudadanía será quien decida en ese momento, porque sabemos que las encuestas son un referente, pero no sabemos el 2 de junio qué es lo que pueda suceder. Y nosotros estaremos a la espera de poder ver cómo se va a realizar la votación y además ver también con los cómputos municipales, distritales y los cómputos que se realizan en los consejos que son órganos desconcentrados de las instituciones donde ya se realizará toda esta logística para poder ver quién queda. Pero creo que sería una excelente noticia que quede una mujer. Claro. Para este domingo 2 de junio, ¿cómo se está manejando en el tema de seguridad? ¿Habrá mayor resguardo de repente por todo lo que ha sucedido, estos acontecimientos? Sí, hay toda una logística, hay una estrategia de seguridad que está a nivel nacional, federal, para todas las casillas y para todas las bodegas electorales, por ejemplo, que tenemos en los consejos municipales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Todos tienen un resguardo, ya sea de la Guardia Nacional o de la autoridad con la que se hizo el convenio de colaboración para la seguridad. Y además nosotros a nivel local, en las 32 entidades federativas del país, que todas tenemos elecciones, se han hecho también mesas de paz y de seguridad, donde van a estar atentos todo el día de la jornada por cualquier cosa que se haga algún señalamiento o que se pueda, es una línea telefónica y pueden reportar si está sucediendo algo en alguno de los lugares y enseguida se detona un mecanismo, un protocolo, para ir a poder observar qué está sucediendo, ya sea en la casilla o en algún lugar donde se haya detectado la situación. Entonces, creo que se están atendiendo o previendo todas estas situaciones y esperemos, la verdad, que el 2 de junio la ciudadanía salga en México como se caracteriza por ser una gran participación ciudadana de las personas para asistir a votar, pero que lo haga de manera pacífica, civilizada y con toda la civilidad que nos caracteriza a los mexicanos y mexicanas. Claro, porque quisiera aquí resaltar de que a diferencia de nuestro país, en México el voto no es obligatorio, ¿no? Entonces queda de cada ciudadano poder hacer esta responsabilidad, asistir a las urnas y poder emitir su voto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Y bien, nosotros hemos culminado la entrevista acerca de las elecciones de este domingo 2 de junio en México. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.